Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Cronexpert. Y bueno, hoy tenemos aquí un invitado de lujo. Su nombre es Javier Gutiérrez Chamorro y muchos lo conoceréis porque tiene un blog muy famoso ahí en internet que es titulado como Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro. Y como podéis ver, tenéis ahí su página web. Y bueno, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Íñigo, un placer que hayáis decidido contar conmigo desde Cronexpert. Con calor, con calor, la verdad, pero con ganas de iniciar esta entrevista. Sí, bueno, al menos con el buen tiempo o con alegría lo vamos a coger. Cierto. Bueno, queríamos empezar un poco a comentar una cosa muy especial que tú tienes entre manos y que llevas ya varios años con ella. Un libro que se llama A Contarreloj. Y bueno, mejor cuéntanos tú un poco de qué va, por ejemplo, el libro y cómo empezaste a escribirlo, por ejemplo. Vale, como me imaginaba que me lo ibas a preguntar, tengo el tomo aquí, ¿vale? Esta es la última entrega en la Contarreloj sexta temporada. Y la historia es bastante sencilla de explicar. Es un investigador privado que es especialista en relojería. Esto puede parecer un poco absurdo, pero ocurre. Y entonces, pues, es un detective un poco como Sherlock Holmes o como Hércules Poirot o como de las series de televisión, pues, no sé, las versiones de Sherlock, pero que se dedica a investigar casos centrados en la relojería. Un reloj robado, un hurto, un fraude a una empresa aseguradora, medidas de seguridad nuevas en una manufactura, bandas de traficantes, este tipo de cosas, ¿no? Pero siempre centrado un poco en el tema relojero. Sí, cuéntame un poco, bueno, yo ya sé un poco la historia, pero para aquellos que no la conozcas, ¿cómo empezaste? Porque además es bastante curioso, ya que, bueno, compartís autoría de parte del libro entre dos personas. Sí, así es. Cayeron en mis manos dos relatos al principio, en 2016 o así sería, escritos por Fénix Hebron, que hablaba del investigador privado este, ¿no? De Paul Davis. Yo me leí los dos volúmenes y me quedé encantado, ¿no? A mí personalmente me gustan mucho los detectives, por supuesto, me gustan mucho los relojes, pero además me encantó el estilo de novela que él hacía, ¿no? Muy fácil de leer, muy directa, huyendo de la literatura, si se quiere, ¿no? Puro entretenimiento un poco, que es como se hacía antes. Pues, bueno, tras terminar esas dos entregas, estuve buscando a ver si había más y me di cuenta que no había más, ¿no? Que no se habían publicado más títulos de Paul Davis. Me quedé así un poco triste con la sensación esa, ¿no? Que tienes de cuando algo te gusta y algo es nuevo, porque es un subgénero que nunca había leído, pues dije, ¿y ahora qué, no? Bueno, me quedé así un poco chafado. Y, bueno, se me ocurrió una locura. Contacté con Fénix Hebrón por email. Nada, empezamos hablando, que me habían gustado mucho los libros, que no sé qué, que era un género que nunca había leído antes, que me gustaba. Y, bueno, al final él me vino a decir que sí, que él los disfrutó, pero que, bueno, que ya había pasado el tiempo, aquellas alturas habían transcurrido cuatro años, quizás, desde que los escribiera, que él estaba con otros proyectos y que, bueno, que el personaje lo había ya abandonado y que no le motivaba. Bueno, pues, tras unos días dándole vueltas, dije, ya está, lo que voy a hacer es lo voy a continuar yo. Entonces, bueno, le escribí a Fénix, le dije, oye, ¿qué te parece si lo continúo yo? Ya a mí siempre me había gustado escribir como aficionado. En realidad había escrito sobre todo ciencia ficción para concursos y tal. No tuve mucho éxito, nunca gané. Pero, bueno, me gustaba escribir, aunque lo tenía muy oxidado. Entonces, bueno, cuando Fénix me dio la autorización, me senté ante el ordenador, digo, ¿y ahora cómo empiezo? Si Paul Davis es un tío que yo no conozco de nada, no sé cómo es. Y, bueno, tras tiempo, con lo que se llama el síndrome de la página en blanco, se me ocurrió y dije, anda, y si lo que hago es cómo empezó Paul Davis, algo que nadie sabe, empecé a inventarme lo que se llama el comienzo, que es cómo Paul Davis se metió en eso. Es un recurso que hemos visto en el cine, que siempre hacen las sagas, pues, el spin-off ahora es el comienzo. Pero que a mí me sirvió, además, para autoexplicarme a mí cómo era ese personaje y hacérmelo un poco mío, ¿no? Y a partir de ahí fue todo ir tirando y eso hasta el día de hoy, que son, pues, seis novelas de 400 páginas. Quería saber también un poco, o sea, cómo ha sido para ti todo el proceso desde, como bien has dicho, conocer ya el personaje y, bueno, todo el proceso creativo, decir, tú has dicho ahora, voy a volver a cómo fueron los comienzos de este personaje y luego cómo desarrollaste todas esas ideas, cómo te surgían. Te veías, o sea, yo en parte, cuando estuve leyendo, por ejemplo, la primera parte que tú leíste, o sea, que tú escribiste, sí que sentía que, en cierta manera, igual tú te podías ver reflejado en ese joven Paul Davis y podías ver, o sea, o podías querer reflejar cómo habías tenido tú esas experiencias con algunos relojes de pequeño, por ejemplo. Y no sé si es así o fue otro fruto de la imaginación o no, ¿cómo fue eso? Bueno, mucha parte es imaginación, claro. Obviamente, para que el personaje sea creíble tiene que tener muchas cosas que conozcas, ¿no? Y, pues, bueno, Paul Davis, aunque es un poco más mayor que yo, más o menos somos de la misma quinta. Es decir, hemos visto más o menos las mismas cosas y nos motivan más o menos las mismas cosas, ¿no? Muy sencillo, ¿por qué? Pues, por ejemplo, a mí el fútbol no me gusta. No podría hacer creíble que Paul Davis fuera un fanático del Real Madrid, por ejemplo, porque es algo que por más pasión que le intentara poner, al final el que escribe soy yo, ¿no? Se notaría que es mentira. Entonces, siempre tienes que tener cosas que a ti te gusten o al menos que tú puedas destilar pasión con ellas para que funcionen, ¿no? Para que sean convincentes. Como el formato, ya has visto que son historias cortas, algunas de pocas páginas y algunas quizá de 100 páginas, pero no más, ¿no? Ese es el formato. Al final son historias independientes, ¿no? Es el mismo personaje, muchas veces los mismos escenarios y lo que cambia es, pues, los clientes o la investigación o los relojes o lo que ocurre o el país. Pero, bueno, el formato es muy fácil que se te ocurra darle continuidad, ¿no? No es una trama que tengas que ir desarrollando, sino que son tramas independientes. En ese sentido fue sencillo. Lo complicado fue la publicación. Quizá porque todos desde fuera vemos que supuestamente España es un país que apoya la cultura, vemos muchos anuncios de edita tu propio libro, nosotros nos encargamos de todo y tú te vas a forrar. La verdad es que esas cosas no son así, ¿no? Y estas editoriales que anuncian eso, en realidad lo que proponen es que sus ingresos, el cliente, seas tú, no las ventas de libros. Es decir, tú pagas porque te editen tu libro y se llega incluso a extremos del absurdo en el que tú pagas por todo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tenía el primer original de la primera temporada, me cobraban por revisarlo o por hacerle la portada. Yo por mis propios medios ya lo había revisado, ya había hecho la portada. O sea, te cobraban por gestionarte el ISBN que Amazon te da gratis. Entonces, yo siempre tuve muy claro que no voy a poner dinero por editar un libro, faltaría más. O sea, a mí no me importa regalar el libro a la gente que de verdad no lo puede pagar, pero poner dinero de mi bolsillo para lo que lo publiquen, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue otro aprendizaje que nunca había hecho. La autopublicación de libros, de venga, búscate la vida, que alguien te haga la portada o te ayude, corrígelo, revísalo, promocionalo tú porque esa también es otra. En Amazon todos los contenidos que te salen al principio que pone patrocinados es de Paganini y yo no quería hacer eso. Entonces, toda la gente que ha hablado del libro ha sido gratis, las entrevistas que me han hecho como la vuestra han sido gratis y hasta creo que es lo bonito, ¿no? Que no sé, te diría que a día de hoy ha tenido como pocos miles de ventas, no sé, quizá 3.000 o 4.000, pero que para una saga de libros así independientes es muchísimo, ¿no? Y bueno, muy contento también de hasta dónde ha llegado porque todo ha llegado por mí desde cero y con sinceridad, ¿no? Y eso me ha gustado. Y puede ser que lo más difícil sea llegar a más gente más que otra cosa porque al final un editorial, si ven que tienes un público, es más fácil, pero en este caso es un poco de nicho, vamos a decir, ¿no? Tampoco sería, pero bueno, pero sí es un poco específico en cuanto a los relojes. Entonces, si es más difícil llegar a más gente, ¿puede ser? Sí, a priori, sí. Bueno, primero que aunque se vendan bastantes libros, se lee muy poco. Muchos libros se venden y se guardan en la estantería nuevos o se descargan y se quedan ahí en el e-book. Pero además lo que pasa es que también hay muchos prejuicios, es decir, si tú eres una eminencia conocida de la literatura, todos comprarán tu libro, aunque mal no va a estar, pero aunque esté normalito. Y si tú eres un, has hecho un tío, un libro bueno, pero nadie te conoce, tampoco, ¿no? Además también ocurre, porque yo también he visto esa otra parte, que hay muchos libros autopublicados que son bastante malos. La mayoría son bastante malos. Entonces, claro, la gente va con el miedo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me compro este libro autoeditado? Que igual es malo, como la mayoría. O voy a tiro seguro, aunque sea más caro, pero sé que no estará mal. Pues obviamente todos van a libros a tiro seguro. Las editoriales igual, ¿no? Y en cuanto al público, también te decía que, ¿qué es eso, no? Como todo va por modas, ahora no se venden ya libros del oeste ni de ciencia ficción. Ahora lo que es, es la, lo que se lleva es la falsa ficción histórica, ¿no? O cosas basadas en televisión. Con lo cual, si a alguien le dices, ¿no? Un detective especializado en relojes, pues entre que los detectives ya no son tendencia y los relojes en general para el público tampoco molan, dicen, uy, qué raro. Luego, en realidad, sí que hay mucha gente fuera de la esfera relojera que lo ha leído y me escriben y me dicen, oye, pues me ha gustado mucho y al principio me daba miedo tanto reloj y al final está bien, ¿no? Y además, la parte que más me gusta es cuando te dicen, y además, pues yo no sabía que había tantas marcas de relojes o relojes que fueran tan caros o que, no sé, la correa de un reloj pueda dar tanto de sí, ¿no? Para una investigación. Y esa parte que mezcla la divulgación, que me imagino que luego hablaremos de ella, me gusta mucho, ¿no? Porque es otra forma de contagiar la pasión relojera a la gente. A mí me gusta decir que, en mi experiencia personal leyendo la primera parte que tú has publicado, que se llama La vuelta, ¿no? El comienzo. El comienzo. Aunque luego tiene un título más largo, ¿no? El comienzo de... Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Vale. Entonces, el comienzo empieza por ponerse un reloj o algo así. Sí, esa es la frase que él se dice muchas mañanas. El día comienza cuando me pongo el reloj. Eso. Y, o sea, yo quiero decir personalmente que si te gustan los relojes o, al menos, las tipo novelas de estas de detectives o investigadores y así, yo creo que es un libro para recomendar al público que sí que les va a gustar. Y yo, personalmente, he aprendido, por ejemplo, yo sabía más de relojes de lujo porque es a lo que nos dedicamos aquí, pero, por ejemplo, de caso y así desconocía muchas cosas. Y sí que me ha llegado a picar muchísimo la curiosidad porque el autor, siendo pequeño, pues cómo investiga o busca este reloj, está en la tienda, dando, merodeando, habla de este modelo, habla de este otro, porque la gente quiere este, ¿no? Y, joder, y te empiezas a dar vueltas y dices, ¿por qué este sí? Porque si es solar, que si no es solar, que si es de cuarto. Y es... A mí, personalmente, me ha parecido muy interesante y me ha abierto otro mundo que desconocía y creo que a la gente que también le está gustando los relojes, pues lo va a disfrutar un montón. Entonces, ese es mi... Sí, sí. Totalmente, Íñigo. Además, piensa que como autor, al final, te aburres de hablar siempre de... Si todas las investigaciones son iguales, te aburres. Si todos los relojes son iguales, te aburres. Entonces, pues bueno, yo, además, porque me sirve, ¿no? Como experiencia y como aprendizaje, pues intentas meter cosas nuevas, ¿no? Y, efectivamente, te refieres a los Casio del relato del comienzo, pero bueno, hay otro que habla de smartwatches, hay otro que habla de supuestos prototipos de Tudor, de planos robados de calibres de relojes que no sé qué. Es decir, ya está un poco como toda la variedad, ¿no? Metida ahí. Así que, sí, es una parte bonita. Y eso que muchas veces cuando lo relees, te dices, oye, ¿qué reloj era este con la caja de oro rosa? Y lo buscas en internet a ver cómo era. Sí, sí, está entretenido. Y yo creo que incluso a los aficionados a los relojes, pues habrá detalles que les sorprenderán, ¿no? Sí. Y luego también hay que, me gustaría hablar un poco del estilo narrativo que lleváis tanto Fénix como tú. Y, bueno, yo veo unas diferencias, ¿no? De que igual Fénix es más de conversaciones entre los personajes y tú tienes un estilo más, para que la gente conozca antes del libro, más descriptivo, narrativo, que a mí personalmente me gusta más, como ya te comenté, porque te sumerge mucho en un mundo. Y yo, por ejemplo, me imaginaba cuando estaba leyendo el capítulo, el bazar del mar este del que habla, ¿no? Y ya me imaginaba como yo estaba ahí o estaba en la tienda y tal. Y a mí, personalmente, que no soy una persona que lea mucha novela, sino que leo más ensayos y así, me encantó, la verdad, ¿eh? O sea, porque tienes mucha facilidad para describir los sitios y hacer que el que está leyendo el libro esté dentro de esa zona. No, tu testimonio me alegra un montón, Íñigo, porque tú por la edad tampoco viviste esa época, ¿no? De la época de las, aquí se llamaban los bazares y en otros lugares de España eran tiendas de decomisos. Entonces, que tú no vivieras eso y te sintieras identificado con, o te imagines, ¿no? Como era, solo con unas letras es súper interesante, ¿no? Y son esos testimonios de gente como tú que me llegan y me hacen sentir bien, ¿no? Porque además eso, pasaste un rato agradable. Aprendiste algo sobre relojes que es un tema que te gusta. Y has visto además que la lectura es muy fácil, ¿no? No es enrevesada ni le da mil vueltas, con lo cual pues lo puedes leer mientras vas en el autobús o estás esperando al dentista o no sé qué, ¿no? Y me parece interesante también en eso, ¿no? Aunque al final como autor siempre está mal que digas que tu libro es bueno. En el fondo lo que yo intento escribir, tanto en los libros como en mi blog, es lo que a mí me gustaría leer, ¿no? Como lector. Y justamente esto, los libros de A Contrarreloj, Paul Davis, es eso. Fénix Ebron los dejó y yo me puse a escribir lo que él hacía, que es lo que a mí me gustaba, ¿no? Y, bueno, un poco esa es la idea. Sí, o sea, hay un problema en la mayoría de los capítulos, ¿no? Que hay un problema y es el autor el que lo va a resolver. Entonces, el hilo es muy interesante porque a mí, personalmente, yo hasta que no, desde que empecé a leerlo, el capítulo, bueno, la temporada, como le llamas, ¿no? Hasta el final no puedes dejar de leerlo porque estás todo el rato enganchado, a ver qué va a pasar, qué va a pasar, cómo se va a resolver y tal. Y, bueno, también me gustaría comentar un poco, aunque no sé si haremos un poco de spoiler, si no luego me comentas y lo corto. Adelante. ¿Cómo se te ocurrió esa idea de decir, Fénix, cuando habla de Paul Davis, que es el personaje principal de esta saga, dice que está metido dentro de una compañía de seguros, ¿no? Que básicamente se dedican a eso. ¿Cómo se te ocurrió decir, mira, lo voy a enlazar todo para dar a descubrir cómo Paul Davis acaba dentro de la compañía de seguros, ¿no? Ya desde pequeño. O sea, ¿cómo viste esa jugada? No, al final le vas dando vueltas a ideas y haces también muchos intentos de desarrollarla, a ver cuál te gusta más y cuál no. Y ya está, o sea, es primero cuestión de que se te vayan ocurriendo las ideas, que va como va. A veces se te ocurren, a todos nos pasa, ¿no? Para cualquier cosa. Se te ocurren volando mil ideas en una hora y otras veces no, ¿no? Pero es eso, una vez has seleccionado las ideas que te atraen, es ponerlas un poco a prueba y ver si dan de sí, ¿no? Quizá eso nunca se sabe, ¿no? Pero igual el relato hubiera tenido mucho más encanto si Paul Davis, no sé, fuera un abogado al que quiebra el buffet, le despiden. Y como le gustaban los relojes, dice, pues me dedico a esto, ¿no? No se sabe, es decir, al final siempre nos parecen ideas brillantes algunas y, pues bueno, muchas veces es cuestión de suerte o de apreciación, ¿no? Lo que sí que me gusta de lo que decías, ¿no? Al final la estructura es la misma, está ahí Paul Davis, hay un caso y lo resuelve, ¿no? Y me gustaba también ese esquema que es el que solemos ver también en muchas series de televisión o en las novelas de Conan Doyle de Sherlock Holmes, ¿no? La estructura era la misma, estaba Sherlock Holmes, decía, está Sherlock Holmes en la habitación de Baker Street y no sé qué y hace frío fuera. Y a la gente le gustaba, y a mí también, ¿no? El esquema ese que ya sabes al principio lo que va a pasar, pero desde el momento que de verdad empieza el caso ya no tienes ni idea de qué va a ser, ni de cómo lo va a resolver. Me gustaba eso y en cierta forma pues fue un homenaje, ¿no? O una inspiración. Me decías también de, sí, de que yo tengo un tono más descriptivo y menos de diálogos. Es verdad, siempre ha sido mucho ese mi estilo. No hay mucha gente que me haya hecho esa apreciación, así que enhorabuena, Ñeño, porque no todos se han dado cuenta. Y sí, si te fijas, utilizo solo los diálogos para dar énfasis a determinados momentos, ¿no? A la pregunta clave, aquella que hace Davis o cuando dice, Zaska, ya lo tengo, es esto, ¿no? Un poco para eso y el resto es más descriptivo, es cierto, sí. Si tú te ves más cómodo, entiendo también haciéndolo así, ¿no? Que de haber seguido igual lo que hacía Fénix. Luego me gustaría saber también un poco cómo es tu relación con Fénix ahora mismo, bueno, o has ido escribiendo los libros. He visto que te ha escrito algún prólogo de alguno de las temporadas que tú has sacado. Y luego también si me puedes comentar por qué le llamas temporada en vez de capítulos o tomos. Y una cosa más que también, si puedes hacer seguido ya, para que la gente se ponga, ¿cómo pueden acceder a los libros? Claro, que ahí es algo importante que tenemos aquí para comentar. Claro. Bueno, mi relación con Fénix es genial. O sea, piensa que cuando yo hice el relato este del comienzo, a mí me gustaba cómo había quedado. Y dije, se lo tengo que mandar a Fénix, ¿no? Porque al final voy a reinterpretar su personaje. Se lo mandé así un poco con miedo. Fénix es un hombre súper educado que me dijo, muchas gracias, yo te di permiso para continuarlo. Podías haber hecho lo que quisieras. Te agradezco mucho que me lo hayas mandado. Se lo leyó. Le encantó. Le gustó que yo le daba otra visión diferente a la que él no tenía. Y creo que por primera vez con Paul Davis se sintió más a gusto con el personaje como lector que como escritor. Y sí que es cierto que luego a medida que ha ido pasando el tiempo, porque yo le he mandado, si no todos los borradores, la mayoría, él ha ido colaborando a escrito algún relato o algún prólogo y cosas así. Y genial. A mí me parece un gesto maravilloso. Por su parte, él me permitió continuar dándole vida a Paul Davis. Y mi parte también es bonita, ¿no? Lo de resucitar y respetar un personaje que era de él. Así que, muy bonito. Luego me decías, ¿dónde se pueden conseguir los libros? Los libros están a la venta en Amazon, tanto en formato digital como en formato papel. Yo no gano casi nada por cada unidad. Es decir, los precios es la comisión que se lleva a Amazon, que ya sabéis que es bastante. Y de papel, pues claro, el coste de la impresión de papel y del envío. Y ya está, ahí están en Amazon. Basta buscar a contrarreloj Paul Davis y aparecen. Y me he dejado una pregunta que me habías dicho. ¿Me habías dicho tres? Sí, bueno, ¿querréis saber cómo sería el futuro un poco de la saga? Bueno, aquí era lo de las temporadas también. Ah, es verdad, sí. Lo de las temporadas es muy interesante. Sí, cuando yo retomé la escritura, pues cada relato o cada aventura independiente la publicaba por separado en Amazon. Hasta que llegué un momento que tenía a contrarreloj número 30, Paul Davis investiga no sé qué. Y era ingestionable, ¿no? Y al final como era como si fueran capítulos de series de televisión o episodios, dije, bueno, y si agrupo varios episodios en un recopilatorio de estos de 400 páginas y lo llamo, pues primera temporada, donde están, pues no sé, los 20 primeros casos que investigué. Segunda temporada, donde están los siguientes. Y así, me pareció lo más intuitivo y lo más fácil para mí y para los lectores. Entonces, así está. Por la sexta temporada, que si fuera una producción de televisión sería un éxito. Así que bien. Bueno, quién sabe, quién sabe. Y luego, por acabar un poco esta sección, sí que me gustaría saber cómo lo ves de aquí al futuro o si vas a seguir o tienes pensado ponerle un punto y final en algún momento o eso un poco. No, mi idea es seguir a ritmo más relajado porque date cuenta que he escrito seis libros en algo menos de tres años. Entonces, cuando en la televisión ves a un autor que dice, no, estuve diez años con este libro, pues yo lo respeto. Pero yo he estado, eso, seis meses con cada uno, ¿no? Y es cuestión de cada día que llegas a casa, ponerte dos horas, pim, pam, pim, pam, a escribir. Claro, imagínate lo que es dos horas cada día escribiendo, sábados y domingos incluidos y además, pues, tu trabajo, tu familia, tus otros hobbies. Y ahora, pues, me lo quiero plantear con más calma, ¿no? Además, por el blog, que me imagino que luego hablaremos, pues, que también me consume mucho tiempo, ¿no? Entonces, del futuro, claro, me gustaría, pues, eso, séptima temporada, octava, lo que hubiera y muchos sueños, ¿no? Que, pues, eso, que el personaje siguiera siendo conocido y tuviera más difusión, por supuesto. Sí, sí. Y, bueno, ahora, como has comentado, para pasar un poco a la siguiente sección, también es muy conocido, por los foros de internet, vamos a decir, de que tienes un blog que está muy bien, que se llama Javier Gutiérrez Chamorro, Bitácora, de Javier Gutiérrez Chamorro. Muchas gracias. Lo que me gustaría saber es, para empezar, el nombre, porque Bitácora, busqué en internet y es algo relacionado con los barcos, una aguja, etcétera. Y, bueno, ¿de dónde surge y cómo te animaste? Creo que el primer post que tienes es de 2004, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y cómo te animaste ya hace casi 17 años a empezar un blog. Bueno, las dos preguntas van muy relacionadas. Sí, empecé en este blog en 2004, en realidad en 2003, pero desde 2004 ya no pude rescatar contenido. Es decir, claro, imagínate que en estos casi 20 años ha estado en diferentes sistemas, hostings y tal, y he tenido que ir migrando los contenidos una y otra vez, ¿no? Al nuevo. Y por aquella época, en 2003, cuando empezaban los blogs, la traducción que se había dado de blog, que era la contracción de weblog, en español era Bitácora. Es un poco como el diario de Bitácora de un capitán. Y los blogs, nadie sabía para qué iban a servir en aquel entonces, pero se presuponía que iban a ser pensamientos que tú escribías en una página, ¿no? De hoy, 22 de julio, me he levantado cansado. Y escribías, hoy me he levantado cansado porque bla, bla, bla. Y en realidad, algunos lo hicieron así y yo no, ¿no? Yo escribía mis pensamientos, pero sin nada que ver con la cronología. Escribía sobre cosas que me gustaban, pues de todo. Informática, que es mi profesión, coche, relojes, zapatos, lo que siempre me gustó, pues escribía sobre eso. Y el nombre que siempre tuvo es Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro.com, porque en aquel entonces Bitácora era sinónimo de blog en español, ¿no? Y bueno, me ha parecido bien lo de irlo manteniendo, porque además hay mucha gente que me sigue conociendo así, ¿no? Gutiérrez, el de la Bitácora. Bueno, pues por motivos históricos lo mantengo, aunque ya no sea lo más relevante. Y eso, te comentaba que escribía sobre las cosas que me gustaban y eso ha ido cambiando también durante el tiempo. Pero más o menos desde hace 7, 8 años para acá es que me centré más en los relojes, ¿no? También en mi vida personal, por diferentes motivos, me empezaron a gustar los relojes. Dije, pues bueno, ahora voy a centrarme más en esto, ¿no? Que es en lo que me gusta. Si te fijas, porque sé que los vi, ¿no? Que estuvisteis con Santiago de Horas y Minutos. Él sí que su blog tiene una referencia clara al tiempo, porque él habla de relojes, ¿no? Sí, de relojes. Y el mío sigue siendo mi nombre, porque aunque también hablo de relojes, pues no quita que hoy esté hablando de un reloj. Y mañana pues hablo de unas gafas o de una maquinilla de afeitado clásico, ¿no? Intento un poco hablar de las cosas que me gustan y transmitir la forma de pensar que yo tengo, que es pues la que creo que aporta algo, ¿no? Sí, o sea, para quien no lo conozca, básicamente es una especie de diario donde expresas tu opinión sobre temas, pensamientos, pero sobre todo relojes, productos, cosas que te gustan, que coleccionas más o menos, ¿no? Sí, sí. Y eso. Y luego lo bonito que tiene también tu blog, pero personalmente me gusta mucho, es que interactúas mucho con las personas que comentan en cada post. Y además tienes bastantes comentarios y encima se crea un cierto debate amistoso, podemos decir, donde hay un intercambio de ideas muy bueno. ¿Qué tal es tu relación con los seguidores? Para mí esa es la parte más bonita, cuando la gente da su opinión y además esa opinión te das cuenta que aporta algo a lo que tú has escrito, ¿no? Porque si no al final es un poco como una dictadura, ¿no? Te voy a hablar de este reloj, es lo mejor del mundo porque no sé qué. Y ahí ha acabado la historia, ¿no? Entonces, en cambio, si hay alguien que te dice, pues a mí sí me gusta, pero ese cristal no sé qué, o no sé, en mi país esta marca ni se conoce o me parece caro. Pero, bueno, creo que esa información va complementando tu punto de vista y lo enriquece mucho, ¿no? Además es súper bonito que al final es gente muy maja porque habrá, no sé, como 20 o 30 súper fieles que están ahí a cada post, pero luego hay, no sé, quizá 500 que más o menos cada mes o así te van comentando, ¿no? Y es eso, gente a la que nunca has visto en la distancia, a veces de otros países y, pues eso, unidos por una afición como es los relojes, ¿no? Y quizá también por una forma un poco diferente de entender los relojes, ¿no? Y, bueno, es lo que me agrada porque, claro, si has visto un poco, tampoco me gusta hablar de relojes como lo hacen todos, ¿no? Lo típico de, bueno, ha salido el nuevo Rolex San Mariner que es una pasada y no sé qué. No, a mí me gusta tenerlo en la mano, si no me gusta decir que no me gusta y, además, me gusta también ponerme en el papel del supuesto comprador o del supuesto dueño de ese reloj, ¿no? Y, obviamente, no puedes juzgar de la misma manera a alguien que se compra un Omega que a alguien que se compra un reloj chino de 50 euros, ¿no? Pero eso no quiere decir ni que el Omega sea bueno o malo ni que el chino sea bueno o malo, ¿no? Es juzgarlo con esos criterios y ponerte un poco en la piel para ver las cosas. Sí, yo he visto que tienes un estilo bastante, o sea, no dejas lo técnico de lado porque sí he visto que cuando hablas, por ejemplo, de un modelo, da igual cual, digital, sí que te centras en las características que tiene y, de hecho, me sorprende que, por ejemplo, sabes el tipo de correa que es, el material que tiene, o sea, un montón de cosas que igual hay otras personas que pasan por desapercibido, ¿no? Pero hablas mucho de la experiencia casi de usuario, ¿no? De cómo es el día a día con ese reloj, que se fastidia antes, después, tengo que cambiarle la pila y eso creo que de cara a alguien que quiere o comprarlo o simplemente leer sobre eso está muy bien. Sí, ese es justo mi punto de vista y, por ejemplo, también si te has dado cuenta a los relojes mecánicos, pues los pongo en el cronocomparador, ¿no? El time grapher. Eso, para mí, que es algo evidente cuando pruebas un reloj mecánico, no lo hace nadie, pero no lo hace nadie, ni siquiera las revistas especializadas en relojes, ¿no? Es decir, que soy un aficionado pero que le intento dar un toque de profesionalidad. A mí como lector y cuando escribo, pues igual, como lector no me vale que alguien, por más prestigio que diga, me diga, no, es que este calibre es súper preciso y apenas se ha desviado unos segundos esta semana, ¿no? Pero ¿cuántos? Yo lo pongo en el cronocomparador y te digo dos segundos, ¿no? Y si la correa mide 22 milímetros es porque la he medido, ¿no? Quiero decir que a veces, sobre todo en internet, hay muchas reviews y muchas reseñas en donde en el fondo lo que hacen es copian la nota de prensa de la marca o la ficha de características y la redactan con sus propias palabras. Para hacer ese ejercicio no te hace falta nada más. Cualquiera puede leerlo directamente en la marca, la ficha técnica y ya está. Entonces, yo no, yo intento probarlo, constatar los datos, poner fotos que están bien pero del reloj en la realidad, sin retoques y sin renders y ni nada de eso, ¿no? Y creo que eso, pues bueno, aporta mucho y la gente lo aprecia y a mí me satisface mucho porque es un trabajazo para ser sinceros, ¿no? Cada review de estas y, bueno, pero vale la pena. Y luego también te han pedido, ¿no? Que a ver si voy a subir algún vídeo, que tienes un canal de YouTube donde enseñas el reloj, que eso, yo ya te comenté que a mí también me gusta porque lo ves un poco, como tú dices, ¿no? Con las fotos, como es de verdad y no la foto de la página web. Sí, lo de decirlo, llamarlo canal de YouTube es demasiado, pero gracias. Bueno, tengo cuatro vídeos ahí colgados. Acabo de empezar hace poco eso porque en el fondo no es idea mía sino que es alguien que me lo fueron pidiendo y dije, bueno, pues al final si le hago fotos al reloj cuando lo saco de la caja, pues tampoco me cuesta nada grabar un vídeo y explicar cuatro cosillas del reloj. El vídeo es verdad que tiene la ventaja esa de la inmediatez, ¿no? Que lo ves y en dos minutos ya tienes una idea de lo que va, pero es algo que veo como complemento. Quiero decir, el problema de YouTube o de los vídeos o de las redes sociales es que la información con el tiempo deja de estar inaccesible, ¿no? Supongo que alguna vez habéis entrado a alguna página de Facebook y decís, pues voy a ver cómo era esta marca hace tres años. Tienes que ir haciendo scroll para abajo y no llegas a tres años para atrás ni de coña. Y en YouTube lo mismo, ves los vídeos recientes, los más vistos, pero cuando tienes 5.000 vídeos, porque yo tengo cerca de 5.000 artículos, ya no encuentras los viejos, ¿no? Entonces, me da lástima, me da lástima que haya contenido ahí, que pueda ser de calidad y que deje de estar accesible, porque al final es como si no estuviera. Pero sí, ahí estamos, empezando en YouTube también. Bueno, y por no desviarnos un poco, me gustaría saber también, en cuanto a Bitácora, ¿cómo te organizas un poco de cara a publicar artículos? Si cada semana dices, mira, este día escribo sobre este tema, o tienes igual hasta un plan más o menos hecho donde vas siguiéndolo. Y luego, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Qué te lleva a estar tanto tiempo haciendo lo mismo? Que es al final que llevas desde el 2003, como has comentado, siendo tan constante. O sea, si ha habido alguna época que hayas dicho, mira, hasta aquí, o estoy cansado, o no me merece la pena tampoco, o cualquier cosa. Y luego, una cosa más, si podrías decir, por ejemplo, es que al final es bastante increíble que tengas muchos comentarios por artículo. Eso entiendo que también te motiva, pero también te motivará la cantidad de visitas que tienen tus artículos, porque has publicado alguna vez que eres de los blogs más seguidos de toda España. Bueno, ahí te dejo. Vale. Sí, lo de organizarse, al final es el, ya digo que esto es mucha dedicación y es el tiempo que puedas dedicarle. ¿Cómo me organizo yo? Pues yo prefiero levantarme muy temprano y en esas horas de tranquilidad que todo el mundo duerme, dedicarme a avanzar con los contenidos, con las reviews o con lo que sea, ¿no? No es que sea del 4IM Club este que se puso de moda, de gente famosa que se despierta a las 4 de la mañana para ir al gimnasio, pero sí que a las 5, 5 y media me levanto y me pongo un rato porque es cuando puedo, ¿no? Luego mi vida normal, pues tengo que trabajar y tengo que hacer cosas. ¿Cómo lo organizo? Bueno, depende. Hay cosas que sí que son de actualidad y las tienes que publicar al momento y hay otras que, pues bueno, las escribes, dices, pues venga, las programo para la semana que viene y así vas ya como más tranquilo con eso. No tiene mucho misterio, es más dedicarle tiempo cuando sea que organizarse. Pero sí, efectivamente, renunciar a muchas cosas, ¿no? Cuando mucha gente se dedica a ver Netflix en su casa por la noche, pues tú no, tú estás ahí respondiendo comentarios o recortando fotos o escribiendo. Y, bueno, así es como funciona. Me decías también... En cuanto a la temática, ¿cómo la eliges un poco? Bueno, lo que me gusta o lo que se me ocurre. ¿Que hay un reloj que me gusta y tengo? Pues hablo de él, ¿no? A veces muchas cosas son de reflexiones. Por ejemplo, hoy se ha publicado un artículo que es consultorio de relojería, que es que básicamente la gente que me contacta y me hace preguntas, pues las he agrupado y las respondo en el blog, ¿no? Digamos que no tiene mucho misterio. Son cosas que te sugieren o se te ocurren y las pruebas, y si te gustan y funcionan, pues sigues y si no, no es eso. Como tampoco tienes ningún compromiso, pues no tienes por qué darle continuidad. Me decías también que ¿por qué no me canso? Hombre, sí que hay muchas veces que te cansas de esto. Eso es eso. Son muchas horas, ¿no? Me imagino que a mí me ha ayudado lo de no centrarme en una marca en concreto, que sí que hay otros blogs que se centran más, tampoco centrarme en una gama determinada y tampoco centrarme en la relojería, ¿no? Entonces hay épocas que publico mucho de relojes y hay otras que me paso igual dos semanas hablando de afeitado clásico, ¿no? Pero bueno, al final como que he visto que son disciplinas que a mí me parecen relacionadas, pero a mucha gente también, ¿no? Y es fácil que si te gustan los relojes, pues seguramente te gusten también los zapatos artesanos o las gafas o el afeitado clásico, pues creo que además complementa, ¿no? Y que la visión de los dos es un poco compatible y complementaria, como decía. Y lo otro es, me hablabas de los seguidores, sí. Bueno, eso a mí me sorprende, ¿no? Porque también se van oyendo por ahí comentarios grandilocuentes de gente, ¿no? De la web más leída en español de todo Hispanoamérica o el sitio más popular de relojes o no sé qué. Y bueno, resulta que la segunda web en español que habla de relojes más importante del mundo soy yo y no lo digo yo, lo dice Alexa Rank, que es un ranking que hace estimaciones de audiencia y lo dice SimilarWeb, ¿no? A mí que tenga mil visitas o diez millones y ser el número uno o no ser el número uno a mí me da un poco igual, ¿no? Pero sí que como soy una persona directa y que no tiene nada que ocultar, también me gusta decir la verdad, ¿no? Y si fuera el 43, pues te diría, pues estoy en el 43 y a ver si el año que viene llego al 35. Pero no, eso soy el número dos. El primero es el foro de relojes especiales, donde es el foro de relojes más popular de España, donde también participo a veces. Y más o menos la cifra de visitas, pues son unas 80.000 al mes. Que, claro, si lo comparas con lo que tiene La Vanguardia o el mundo deportivo, pues no es nada, ¿no? Pero si lo comparas con las visitas que tiene una pequeña marca relojera o el resto de páginas que dicen ser el número uno, pues es más, ¿no? También... Bueno, y además tú que eres solo uno. Sí, 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 claro, 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 que soy yo, sí, sí. Y también otra cosa que me gusta es que hace poco estuve, he empezado a contabilizar también en paralelo las visitas que tienen interacción. Es decir, bueno, sabéis que en esto, ¿no? En los hits de páginas hay muchas que son de motores de búsqueda, de gente que entra por error y no hace nada. Y, bueno, he estado filtrando a ver cuántas son las que realmente hacen algo, ¿no? Y más o menos de esas 80.000, 60 y pico mil son visitas con interacción. Entonces, quizá a partir de aquí en adelante solo tengan cuenta esas. No sé, veremos. No es algo que tampoco me preocupe demasiado si tiene un millón más o un millón menos o si son 80.000 o 100.000 o 20.000. Pero, bueno, ahí está. Vale. Y, bueno, por no desviarnos, bueno, nos podemos desviar, pero ya, 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 ya directamente de relojes, ya entrando en la misma fase. Vi que en tu bitácora una de las primeras entrevistas que hiciste fue concretamente a Unión Suiza, que son los propietarios de Kronos. Sí. Que resulta, además, que es aparentemente tu marca favorita o al menos tienes un reloj que es el favorito que tiene el calendario lunar, etcétera. Sí. Y, bueno, si nos puedes hablar un poco de cómo también te lanzaste por esa parte a contactar y a empezar a hacer una serie de entrevistas, sobre todo porque te gustan mucho los relojes españoles, hay que decirlo, o poner un poco lo de aquí, que también está muy bien. Y, bueno, ¿cómo surgió todo eso? Bueno, sí, es verdad. A ver, cuando empecé con esto, mi marca favorita era Orient, pero, bueno, llegó un momento que dije, a ver, si a ti te gustan las cosas españolas, ¿no? No solo en relojes, en general. Y aquí hay marcas de relojes que hacen cosas chulas, ¿no? Por ejemplo, Kronos. Y, como lo que decías, como Unión Suiza está en Barcelona, pues dije, bueno, pues sería chulo poderles entrevistar. Claro, al principio es muy difícil porque no te conocen, dicen, bueno, este tío escribe bien. Pero, mira, fueron de los primeros que me dijeron que sí a la entrevista y luego ya sí que va rodado, claro. Cuando ya has entrevistado a los grandes, no sé, a Termidor, a Dubart, a Kronos, a todos estos, al final, a cualquiera que le digas, quiero hacerte una entrevista, te dice que sí, ¿no? Primero, mirando por el negocio, porque si al final yo te hago una entrevista gratis, estoy dando a conocer tu marca ante 80.000 visitas mensuales, ¿no? Y no te voy a cobrar. O sea, que sí, ¿no? Pero, bueno, también en las entrevistas intento ser selecto y busco gente que se implique, ¿no? Ha habido algunos entrevistados que la entrevista se ha hecho a distancia y que, no sé, que entonces para que tú me digas que Krono Expert es la web líder en no sé qué, que sois magníficos y que no sé qué y no me cuentes nada, para eso no te entrevisto, ¿no? O sea, si has visto, yo he ido soltando prendas, te he dicho las visitas que tengo, ¿no? Hay otros que se callan esto, yo creo que no, que una entrevista para que sea interesante tienes que decir cosillas que no hayas dicho en otros sitios o que otros no sepan. Para que te conozcas mejor también. Claro, claro, claro. Y bueno, y así fue, pues contacté con los de Unión Suiza y me dijeron que sí. Entonces, pues me fui para allá en aquella primera ocasión y estuve con Xavier Vendray, que es el director general de la marca, en sus oficinas, me estuvo explicando y tal. Y bueno, luego he ido varias veces más y les he regalado libros y, bueno, esas cosas, no sé, muy bien con ellos, pero muy bien con ellos, igual que muy bien con muchos otros, ¿no? Y no solo de eso, de las marcas con Solera que decíamos, ¿no? De Cronos o Dubar o Cermidor, también con marcas más jóvenes que empiezan, porque al final son cosas nuestras, ¿no? Pues bueno, hay que darle apoyo también a esta gente que está emprendiendo y está haciendo relojes aquí, ¿no? Bueno, obviamente, hacer relojes aquí es imposible porque aquí no hacemos calibres y muchas veces, y en esos precios, tampoco se puede fabricar aquí, ¿no? Pero bueno, sí que hay conatos de al menos gente que empieza diseñando aquí, que fabrica algunas piezas aquí. Bueno, me gustan, me gustan. Prefiero eso y prefiero un poco del orgullo patrio al resto, ¿no? Que hay mucha gente que dice, ah, yo es que si el reloj no es japonés, no me gusta o yo es que solo los relojes alemanes, tío, pero tú eres español. Entonces, si yo no entro en Crono Expert porque es español, no compro los coches Renault porque se fabrican en España, al final tú también te vas a quedar sin trabajo. Entonces, miremos un poco por lo nuestro si tenemos cosas buenas. O sea, también tenemos cosas malas o cosas buenas también. Sí, que es como el que compra un Seat, sabe que igual no lleva un motor Seat, pero no por eso es menos coche o incluso ahora, por ejemplo, lo están haciendo muy bien. Exacto, exactamente, sí, sí, eso es. Luego también me gustaría saber, creo que uno de tus primeros relojes fue un Casio F87W. Sí. Que yo creo que la mayoría de españoles o jóvenes en su infancia lo han tenido y yo creo que he sido entre ellos, pero luego se ve lo que desaparece y no se sabe más de él. Y bueno, ¿cómo volviste también? Porque has comentado que la afición te ha vuelto no hace muchos años, desde que estás en escribir un poco. Sí. Y ¿cómo has vuelto a retomar el, joder, a fijarte en este mundillo y todo eso? Vale. Bueno, para mí todo esto me lo dio internet. O sea, a mí los relojes me gustaron desde chiquitín. No era la cosa que más me gustaba, pero siempre me gustaron. Y a medida que vas creciendo, pues yo lo que me llegaba era lo que había en las tiendas por donde tú te movías. Entonces yo pensaba que relojes automáticos no existían, que eran cosa del pasado, de cuando yo era niño. O sea, existían en marcas de lujo, pero no en precios razonables. Y cuando retomé lo de los relojes, pues eso, ahora 15 años o así, que ya había internet, es cuando yo decía, hombre, pues si Seiko y Orient hacen relojes mecánicos a buen precio. No los tiene ninguna tienda de por aquí en aquella época, pero existe. Entonces lo podías comprar por internet y tal. Y volví así, a los mecánicos volví porque pensaba que ya no existían, que era cosa del pasado o del lujo. Y a los digitales volví porque eso, desde que empecé, desde la adolescencia hasta que fui joven, lo típico que tenías que tener en aquella época era un cronógrafo de cuarzo, que era lo que molaba. Y como ya eras mayor, pues tenías que llevar eso. Y yo llego un momento que dije, pues si a mí me gustan los relojes, ¿por qué no puedo comprarme un Casio como tenía antes? No me lo voy a poner para ir a trabajar, pero para el fin de semana, pues por qué no. Y empecé así, con dos relojes y nada, y fui multiplicando hasta tener muchos más ahora. Ahora tienes una versión, ¿no? De más de 50, ¿no? Me dijiste el otro día. Sobre 100, sobre 100 habrá, yo creo. Vale. Sí, sí. Y tienes un poco de todo. ¿No te cierras solo a lo digital, sola? No. Sino, por ejemplo, el Kronos este es mecánico. Sí, sí. Luego te los enseño. Que como me pensaba que ibas a preguntarme algunas cosas de estas, preparé unos cuantos aquí y luego te los enseño. Sí, sí. Tengo de todo. Lógicamente, cuando empiezas, no conoces nada en la relojería. Bueno, los digitales sí conocía, porque sí que se siguieron vendiendo, pero de mecánicos yo no conocía nada, ¿no? Y entonces, pues vas probando. Entonces, hubo una época que me dio por los relojes rusos, que tengo unos cuantos de Vostok, porque me llamaba la atención, ¿no? Eran baratos, eran manufactura, eran así muy externamente toscos, como eran antes, ¿no? Y me gustaban. Pues tengo de eso, desde Vostok, relojes soviéticos de otras marcas, suizos, alemanes, españoles, cuerda manual, automáticos. Me gustaría también enfatizar un poco el apoyo que realmente quieres hacer a la industria española, a través de las entrevistas muchas que has hecho en tu bitácora, la cual, pues, quieres dar, entre comillas, un empujón con tus posibilidades dentro de tu blog y así. Y luego, pues, contarnos un poco esas experiencias que has tenido, que ya me has comentado, que has entrevistado a Eduard, Kronos, etcétera, pero también a muchas que han surgido y luego se han ido, por desgracia, y no han podido hacerlo bien, hasta otras que no han sido tan buenas experiencias, por desgracia. Y, bueno, ¿qué idea puedes dar tú del mercado español? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Y qué puede ocurrir, por ejemplo, en un futuro cercano, más o menos? Yo el mercado español lo veo paralelo al del resto de Europa. Es verdad que no es tan potente ni tan grande como el de Suiza, Alemania, ni siquiera Francia. Pero a nivel creativo y de cosas que se hacen, pues, no sé, en Portugal también se hacen cosas chulas, ¿no? Y no tiene historia relojera tampoco. El problema para mí de la relojería es el cambio que estamos sufriendo ahora, ¿no? Y hay mucha gente que lleva un reloj inteligente, otros que no llevan reloj. Veremos lo que pasa, ¿no? Porque eso sí que va a afectar a todos. Y, bueno, en cuanto a marcas españolas, están repartidas, ¿no? Hay algunas que ya han apostado por los relojes inteligentes, bien sean propios licenciados, como es en el caso de Festina o fabricados por otros. Hay otros que no se han sumado a ese carro. Bueno, veremos a ver qué pasa, pero no están mal posicionados o posicionados de manera diferente a Suiza, ¿no? Que si quieres es el modelo, que también hay firmas suizas que han apostado por los inteligentes y otras que no. Bueno, veremos a ver qué pasa y a ver cómo cambia todo. Lo que yo creo es que, desgraciadamente, para los aficionados, la relojería va a ser algo que va a quedar muy polarizado. Y entonces vas a tener relojes muy baratos, de menos de 20 euros tendrás muchísima oferta. Vas a tener relojes muy caros, donde a partir de los 10.000 euros tendrás muchas cosas. Pero el punto medio ese de cosas que estén bien hechas a precio razonable va a ir disminuyendo mucho. Y al final tampoco me sorprende porque es la tendencia que vemos en casi todo, ¿no? Tú quieres, no sé, un lápiz para escribir y tienes el lápiz chino de pésima calidad, súper barato, o el de marca que vale 5 veces más. Al final, como todo se está polarizando, pues yo creo que en los relojes pasará eso, ¿no? Y a mí me apena porque eso, de cara a los aficionados, ahora que pueden tener un buen reloj por 100 o 200 euros, que imagínate, de aquí a 20 años tengan que pagar 10.000, pues es una pena. Pero bueno, al final así también son las cosas cuando empiezan a entrar en desuso, en declive, ¿no? No sé, las pipas de fumar, ahora que nadie fuma, o los encendedores, pues están muy cotizados. Porque claro, ya no es una necesidad primaria como lo era antes. Pero sí que es cierto que me hace mucha gracia cuando ves a la gente joven en el metro que hacen así, sacan el móvil y miran la hora, ¿no? Y es el gesto este de los caballeros ingleses cuando sacaban el reloj de bolsillo del chaleco, ¿no? Y dices, pero qué incómodo si precisamente se acabó con los relojes de bolsillo en favor de los de pulsera por eso. Bueno, pues hemos vuelto a los relojes de bolsillo. Y luego tu experiencia un poco con las marcas, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido eso? ¿Con las españolas o en general me hablas? La mayoría son españolas, ¿no? La mayoría son españolas, sí. La mayoría bien, es decir, son marcas que están receptivas y que valoran lo que haces, ¿no? Claro, también depende la entrevista a quién se la hagas. No es lo mismo que se lo hagas al director de marketing, que ya sabes más o menos lo que te va a contar, a que se lo hagas al director general, ¿no? Pero, bueno, siempre salen cosas interesantes, aunque en algunos casos haya mucha paja de somos los mejores y bla, bla, bla. También hay malas experiencias. Esto es lo que me ibas a preguntar. Sí, un poco sobre estas nuevas marcas que han aparecido, a una que hiciste tú en una entrevista, pero que, bueno, mejor me digo el nombre porque tampoco ha llegado a buen fruto la marca. Y veía que su forma de acceder al mercado, y otra cosa que no he comentado, que es algo que hacen muchas marcas tipo startup que empiezan, es venir con el marketing de yo te voy a traer lo que hace Rolex, por ejemplo, a un precio realmente lo que debería costar y no el sobreprecio que pone Rolex, ¿no? Y eso me parece que no es una buena estrategia para entrar a un mercado, por ejemplo, ya que estás legitimando lo que es la traición relojera de más de 100, 200 años como tienen algunas marcas. Y entonces, ¿qué te parece a ti que, o sea, cómo, cuando se te presentan así, tú realmente estás haciéndoles un favor para que salgan ahí y darles difusión? Pero, ¿qué piensas ahí en esos casos o esa experiencia? Yo, aquí veo dos cosas, ¿no? La primera es lo que decía, Rolex tiene una historia, es manufactura y eso implica precio. Bueno, implica precio porque a nivel de marketing lo tienen gestionado así. Seiko también es manufactura, también tiene mucha historia y tiene relojes de 100 euros. Independientemente de eso, entiendo por dónde vas y sé que el mensaje es lo que decías, ¿no? De vamos a darte algo que nadie más te da. En parte lo entiendo, eres una startup, te han puesto un dinero de una ronda de financiación ahí y rápidamente tienes que conseguir un nivel de ventas para que los inversores digan, vale, ponemos más pasta. Es así de fácil. Obviamente vender relojes y hacer relojes todavía más no es nada fácil, ¿no? Pero te das cuenta que bien hecho y con suerte pues tienen mucho éxito. El ejemplo, y aquí sí que voy a citar la marca, es Daniel Wellington. Los relojes Daniel Wellington no son buenos, no son baratos, no son buenos para lo que cuestan, no son baratos y se han vendido centenares de millones. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no van a poder venir otros y si son españoles mejor? Y hacen un Daniel Wellington que ya me dirás que aportaba, ¿no? Sí, el diseño es bonito, pero no es un diseño que no se hubiera visto antes ni mucho menos. Pues no sé, si el pelotazo de Daniel Wellington lo da Daniel García, español, pues mejor. Y sí, sí que es verdad que es muy difícil. Además, este tipo de empresas que dices, algunas sí que apuestan solo por los relojes, pero la mayoría no. La mayoría es una empresa de moda que dice, me da igual hacer relojes que gafas que bolsos que camisetas. Y ahí está un poco el problema, ¿no? Porque yo no conozco ninguna marca que sea líder en todo lo que hace, ¿no? Te pongo un ejemplo, Bugatti. Bugatti hace unos coches estupendos y unos relojes que también son muy caros, pero en relojes no tiene nada de éxito. Entonces, y estoy seguro que yo que sé, si Casio hiciera coches, no tendría tanto éxito con los coches como tiene los relojes. Yo creo que, zapatero a tus zapatos, céntrate en algo, hazlo bien y ya está. Y me da igual que sean relojes de 20 euros como de 20.000, pero hazlo tuyo y hazlo diferente. Sí, puede ser un poco el caso igual de Montblanc, ¿no? Que todo el mundo lo identifica con las plumas y hacen relojes. Está muy bien, yo creo, pero igual... Sí, el diseño y el diseño es súper bonito. O sea, yo no creo que Montblanc haga malos relojes, pero es eso, la imagen de marcas para las estilográficas. Sí, eso es así. Luego, te voy a hacer una serie de preguntas así un poco rápidas al estilo que hice la última vez. Y bueno, la primera sería un poco una marca por la que tú tengas predilección. Bueno, sobre todo, Orient y Crono son mis favoritas, pero en general cualquiera de las españolas. O sea, del grupo Festina, por ejemplo, también o... También, todas, todas. Mientras sean españolas, me gustan. Hay modelos que me gustan más y menos, pero los relojes españoles me motivan más. Aunque no haya mucha oferta en marcas españolas, pero como favoritas son mis favoritas. Luego, por comentar un poco por encima, de Termidor también tienes una entrevista, si no recuerdo mal. Sí. Y estuve leyéndola y comentaste ahí, bueno, están resurgiendo, por así decirlo un poco, la marca, porque habían tenido unos problemas financieros hace, bueno, con la crisis del 2008, si no recuerdo mal. Sí. Y la verdad que he visto los modelos, por ejemplo, y es verdad que lo están haciendo bastante bien también. Es un buen ejemplo. Sí, o sea, es que, sí, con José Cascón, que también tengo buena relación, aunque ellos estén en Madrid, al final lo que están haciendo es una reinterpretación de lo que hacía Termidor. Termidor nunca hizo relojes estupendos, lo que hacía era relojes que no estaban mal y baratos y por eso son conocidos, ¿no? Y ahora están haciendo, pues eso, relojes de menos de 100 euros con un diseño bonito y una calidad de materiales que está bien y ya está. A mí me parece estupendo y además eso, ¿no? Siendo fieles a su marca, que es una marca, pues, bastante antigua, de los años 50 o así. Y el resto igual, o sea, me gusta, ¿no? Por ejemplo, Dubar también, pues, es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, pensemos que todas las marcas relojeras han sufrido una crisis importante con el cuarzo y en España más, porque después se juntó el cuarzo, la dictadura, la globalización. Es decir, hemos ido de una a otra. Entonces, que marcas que tienen décadas de historia sigan adelante, a mí me encanta, ¿no? Y demuestra que no lo harán mal para seguir adelante. A mí, personalmente, hay una cosa que también es verdad que no conozco tanto las marcas de aquí, pero si tú te fijas, la mayoría de marcas de relojes tienen como un modelo predilecto, ¿no? O sea, Jaguar Lecoult tiene el reverso, el modelo de reverso. Patek Philippe ahora mismo en Nautilus o Rolex, por ejemplo, tienen la suerte que tienen un montón de modelos muy conocidos. Igual puede ser el problema a veces de las marcas españolas que no tienen ese modelo del cual tú digas refleje en plan la marca. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Sí, sí lo tienen. Por ejemplo, Duvar tenía los Aquastar, que eran relojes sumergibles en los 70 con maquinaria suiza, súper valiosos para la gente. Y ahora tiene todavía el nombre de Aquastar. Pero, ¿qué ocurre? Que si tú quieres emular eso, es decir, sacar un reloj sumergible con maquinaria suiza y prestaciones actuales, eso es un precio de venta caro. Entonces, claro, no sé yo, con la mentalidad que tenemos aquí de que lo de España no nos gusta y nos gusta lo de fuera, ¿cuántos comprarían un Duvar de 1.000 euros? Sí. O no sé, Kronos también tenía con los relojes sumergibles los K200, que ahora son los K300. Bueno, no sé, que ha ido, seguimos teniéndolo, pero claro, como aquí hay muy poca cultura relojera, pues no se respeta eso. Y sí que ves algún vintage que se vende caro de Duvar o de Kronos, pero no hay la pasión que había antes. No sé, esto pasa con, yo qué sé, con los relojes LACO alemanes y los alemanes se vuelven locos con sus relojes, ¿no? Aquí es, no, no, ya casi mejor me compro un Longines que es suizo. Bueno, pues tenemos lo que queremos. Bueno, habrá que ampliar la cultura relojera entonces. Sí. Bueno, por otro lado, ¿con qué te quedas? ¿Con relojes mecánicos o digitales? Me quedo con los dos. Yo soy una persona que le gusta cambiarse de reloj a menudo, como mucho una vez a la semana y a veces cada día y voy alternando. No digo ni que los mecánicos sean mejores ni que los digitales sean mejores. Cada uno tiene sus cosas y a mí me gustan de todos. Igual que me gustan los relojes de 20 euros y los de 2.000, si al final yo creo que hay que tener menos prejuicios y si te gusta la relojería igual disfrutas uno que otro, ¿no? Lo que me cuestiono es si en este mundillo de medios, blogs, aficionados y lectores y tal, realmente todos somos amantes de la relojería o en realidad somos marquistas. Y solo nos gusta Seiko, solo nos gusta los suizos, solo nos gusta la alta relojería. Sí, es como el que le gusta el fútbol pero solo ve los partidos de su equipo, ¿no? Exactamente. Y si su equipo pierde, entonces ya no le gusta. Entonces, claro, sí, sí. Un poco eso. Luego, la pregunta tiene enfocada un poco por los relojes mecánicos, ¿cuál es tu complicación favorita? Pero si me quieres decir también de los relojes digitales, solares, etcétera, algo que destacarías de uno de ellos que te encanta, una función, pues... A ver, de complicaciones es que se llaman complicaciones por eso, ¿no? Porque todas son atractivas. No sé, yo te diría que a nivel técnico lo que más me gusta es los calendarios perpetuos, las sonerías, lo que es más técnico y más complicado, ¿no? Y de ahí el nombre. Pero, bueno, eso no quiere decir que haya otras cosas que, por ejemplo, a nivel de utilidad, pues el segundo uso horario o GMT, pues es súper útil, es una complicación que me gusta, ¿no? El indicador de reserva de marcha, pues es también súper útil en un reloj mecánico. Las fases lunares, pues no es muy útil, pero me parece que queda súper bonito en una esfera, ¿no? Un indicador de fases lunares, o sea que yo creo que a los que nos gustan los relojes, todas las complicaciones nos gustan y sabemos admirarlas. Bueno, curiosamente los cronógrafos estéticamente me gustan un montón y yo creo que a la mayoría de gente le ocurre igual, tienen ese toque rafing de los relojes de los 50, pero nunca lo usamos. Entonces, bueno, ese es el, yo creo que el atractivo, ¿no? De las complicaciones que tienen mérito, pero, bueno, están allí. De hecho, yo creo que el cronógrafo se empezó a utilizar más cuando aparecieron los Casio, que era más fácil de usar. Sí, sí. Que los anteriores, que al final igual de hasta te liabas para contar las vueltas o lo que puede ser. Sí, sí, no, ya está claro que hay información que en la lectura digital es mucho más fácil, no sé, ver la hora y los minutos en un analógico es muy rápido porque de un vistazo tienes una idea aproximada. Pero claro, si quieres saber si son y una y 22 segundos, el formato es el digital, ¿no? Por eso digo que al final son complementarios y lo mismo, ¿no? En digitales hay verdaderas virguerías, ¿no? Que en tu muñeca puedas llevar un barómetro o, no sé, un barómetro que te sirve para medir la altura y que además es capaz de prever si va a llover o no, pues es una pasada, ¿no? Que luego lo uses o no, pues es otro tema, ¿no? Pero bueno, me gustan este tipo de cosas y yo creo que cualquier aficionado, si un reloj lo pudiera tener todo, fuera mecánico o digital, pues encantado, ¿no? Pero claro, todo no puede ser salvo que tengas el Patek Philippe aquel de bolsillo que es así de grande y así de gordo. Entonces ya no es un reloj, ¿no? Es un móvil. En cuanto a esto pienso un poco que a veces como siempre se dice, ¿no? La crisis del cuarzo, ¿no? De los 70 por ahí. Y digo, pero tampoco es una crisis como tal. Sería una crisis para los relojes mecánicos en un momento de, joder, viene algo nuevo y tal. Hay que decir que gracias a los relojes de cuarzo muy precisos, fácil de leer la hora, con un montón de prestaciones que un cronómetro o incluso la lucecita que molaba mucho. Eso lo que hizo también fue acercar a un montón de gente la relojería, porque antes no todo el mundo se podía permitir un reloj con un montón de dinero. No, no, y además también tener muchas actividades derivadas, ¿no? Por ejemplo, sin relojes de cuarzo, pues el cronometraje en un circuito de Fórmula 1 como se hace ahora sería imposible. Planificar los despegues en un aeropuerto como el de Barajas sería imposible sin la precisión de un reloj de cuarzo. Y además también tiene una parte de romanticismo esto del cuarzo. Claro, cuando se recuerda eso, entre los aficionados todos recordamos las cabezas que cayeron y lo que pasó. Pero no sé si hay muchos que recuerdan que Seiko, que no fue el inventor de los cuarzos, pero fue el que se comió el mercado, Seiko liberó la patente de los calibres de cuarzo y dijo, chicos, yo lo hago así. Eso, no sé, ¿en qué negocio hemos visto recientemente que se haya hecho? No sé, nos imaginamos a Tesla diciendo, chicos, mi coche eléctrico funciona así. Eso no se hace. Yo creo que la relojería es un mundo lleno de patentes, de secretos guardados, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y, bueno, dime. No, no, y venía un poco sobre eso de imaginemos que Seiko no lo hubiera hecho. Ahora todos los relojes serían Seiko y el mundo sería muy diferente. Y luego también hay otra historia, aparte del romanticismo, que es que al final los relojes mecánicos esencialmente es una tecnología obsoleta, que nos gusta mucho y nos da mucho placer y nos gusta la sensación y tal, ¿no? Pero pues sería como si por la calle todos lleváramos coches clásicos. No lo hacemos y preferimos la funcionalidad. O sea, bueno, es muy extraño el mundo de la relojería, cómo se ha movido actualmente, ¿no? Es como si eso, como si, no sé, Mercedes-Benz dijera, pues ahora voy a reeditar mi coche del año 1900 y lo voy a vender y todos vais a llevar este. Y eso, la relojería de lujo, la relojería suiza, va por esos lares, ¿no? Bueno, y bueno, y ahora también ocultan un poco de, como todos se apuntaron también al carro del cuarzo con más o menos éxito, pero Tissot y Omega sacaron relojes de cuarzo digitales o Rolex hacía analógicos digitales. Bueno, otros quebraron, ¿no? Y bueno, ahí... No, pero por ejemplo, también a partir de esa crisis, entre comillas, tenemos hoy el grupo Swatch, que es uno de los mayores grupos relojeros, que además también hacen relojes de cuarzo que han sido muy famosos. O sea, también eso derivó en otras cosas. Es como la llegada del Kindle, ¿sabes? Del libro digital. Pues no se va a cargar la industria de los libros. Pero lo que va a hacer es igual transformarla y mejorarla. No, no, y fíjate que se consiguieron cosas súper novedosas, ¿no? Lo que decías de Swatch Group con Nicolas Hayek, combinó dos cosas que hasta el momento eran impensables, que es, te hacemos relojes hechos en Suiza, pero la cadena está completamente automatizada y lo hacen robots. Eso era impensable en aquella época, ¿no? En Suiza un reloj lo hacía un maestro relojero montado a mano y tal, ¿no? Y, bueno, ese tipo de avances me gustan porque al final, si la economía o el mercado lo permite, llegan a la gente normal. Precisamente el grupo Swatch ahora tiene calibres mecánicos que, lo mismo, están hechos robotizadamente, no intervienen personas, son súper precisos, tienen muchos materiales sintéticos y eso era algo impensable hace 20 años, ¿no? Entonces me gusta, me gusta que las cosas cambien y evolucionen. Bueno, para seguir también un poco con la randía de preguntas que nos hemos ido a jugar, comentaste que hasta hace no muchos años, cuando empezaste con esto, tenías dos relojes favoritos y ahora ya tenías ya más de 100. Entonces, si te hubieses que elegir un reloj para el resto de tu vida o para cualquier ocasión, o uno, uno, tu favorito, uno tiene que ser de los que te he mostrado. Es que no funcionaría, ¿eh? O sea, si muchas veces me lo he planteado, digo, mira, tengo eso, 100 relojes, ¿qué pasa si los vendo todos y me compro eso, el reloj de mis sueños? Y pensaba, es que, no sé, aunque sea el reloj de mis sueños, al final me voy a cansar de él y voy a quererlo cambiar, ¿no? Y vuelve a ser como todos empezamos con excusas de, no, es que voy a la piscina, no me voy a llevar este reloj de 20.000 euros, o, no, es que voy a de fiesta y si me lo roban, o, no, es que ahora voy a ir más deportivo y entonces no quiero... Al final, cuando te gustan los relojes y quieres variedad, tienes infinidad de excusas de, es que ahora necesito uno de vestir, es que ahora no sé qué, yo ya no me engaño, sé que me gusta ir cambiando de reloj dependiendo del día y ver esferas diferentes y maquinarias diferentes y soy así, soy sincero, ya lo he aprendido. Y luego, si pudieras o mostrar un poco o comentar de tu colección algunos que te hagan especial ilusión. Me había preparado un par, este es precisamente el Kronos Pilot Moonface. Bueno, es un, es el reloj que recientemente lleva, lleva Paul Davis, es eso, es español, de, bueno, de una empresa de española, de Kronos en Barcelona. Bueno, realmente como muchas relojeras pequeñas, las fornituras, los componentes, no todos son de ellos, ¿no? Algunos son componentes genéricos, pero bueno, es un reloj que tiene el movimiento ETA 7751, es decir, el cronógrafo con triple calendario, que tiene fecha, día, mes y fases lunares. Es el, sigue siendo, creo que es el calibre fabricado en serie con más complicaciones que hay. Y este reloj estuvo a la venta, no sé, creo que 10 o 12 años, o sea, cosas que en otras marcas serían impensables, que estuviera tanto tiempo en el catálogo, ahora ya está descatalogado. Pero bueno, me parece que es un reloj bonito, elegante, muy completo, en el que no pagas la esencia y la historia de otras marcas. No sé, Longines tiene el Longines Master Collection, muy parecido y exactamente con este calibre, y te lo vende por casi el triple, ¿no? Y a mí en el fondo, además de ser español, me gusta eso, saber que estás pagando lo que vale más o menos el reloj, ¿no? No una historia o un pasado o unas vivencias que yo me siento más identificado con esta gente que con las de Longines. Bueno, este es uno de ellos. El otro, para complementar, es este, es un Casio GW 9400 Rangeman. Lo he sacado también porque, bueno, por complementar, es digital, también ha salido en alguna aventura de Paul Davis, pues es un reloj eso, triple sensor, ¿no? Que tiene altímetro, barómetro, termómetro y brújula. Y, bueno, aunque ya tiene sus añitos, pues, bueno, sigue siendo una pieza que me pareció muy avanzada, ¿no? Y en tamaño muñeca, pues, muy manejable. Y nada, y el último, ya por cambiar este mío, es un rico medallón que era de mi padre. Yo lo restauré y está como nuevo. Y lo he traído porque, además de que es el reloj que era de mi padre, yo me ponía de pequeño porque me encantaba, ¿no? Cuando mi padre ya usaba cuarzos, que era lo que se llevaba en aquella época, pues yo me ponía este, que es el que me gustaba. Es un artículo, de hecho, ¿no? Hablando de... Sí, hablando de este reloj, que además, aunque tuvo mucha popularidad en España, porque era, venía de Japón y era relativamente asequible, y, bueno, ya has visto que es una inspiración de los Rolex, ¿no? Que es lo que se llevaba. Pero, bueno, yo le tengo cariño y, además, lo he traído un poco como reflejo de, claro, Rico es una empresa que ya nadie asocia con relojes, pero sí que todos asocian a fotocopiadoras o a consultoría, ¿no? Y, bueno, ¿cómo cambia todo, no? Pues por eso lo he traído. Y ya está. No sé, siempre soy de los que he pensado un poco que un reloj, el que hace al reloj es una persona, el que lo lleva y el que lo ha diseñado o lo ha fabricado, ¿no? Al final somos personas e intentamos transmitir a los relojes valores humanos e intentamos que los relojes nos transmitan cosas, ¿no? Y eso es la cosa que me gusta, ¿no? El reloj que fue de mi padre o el Kronos que lleva Paul Davis. No sé, este tipo de valores es lo que me gusta. Es un poco el trasfondo que le das también a la propia pisa. Es lo que tiene también un poco el coleccionismo, entre comillas, que el valor no está en la cosa en sí, sino lo que te refleja, la propia cosa, ¿no? Sí, eso está, está, perdona que te cortes. O sea, está claro, ¿no? Con los Rolex Daytona, que están muy cotizados los vintage, el más cotizado es el que le pone un man. No es solo el reloj, es también por de quién fue y, bueno. Sí, porque lo llevó no sé cuántos años, luego se lo dio al novio de su hija, etcétera. Exacto. Y además pone detrás una engrabación de su mujer. Justo, eso es. Y luego también quería comentarte en cuanto al Kronos, el Moonface. A mí lo que me gusta también de esta marca, por ejemplo, eso que han logrado es acercarte una triple, un calendario anual a un precio razonable. Porque, como te has comentado, el Longines solo por, porque la marca, por así decirlo, te cobra igual tres veces más. Que tres veces más ya es bastante dinero ya viendo lo que cuesta el Kronos. Entonces, eso también es lo bonito de poder acercarte a algo, un reloj mecánico con esas características, que de otra manera sería impensable. Sí, a mí además es lo que, como aficionado a las relojerías, es lo que me hace sentir bien, ¿no? Y dices, llevo un reloj que sé lo que llevo y que me da igual que la gente diga, bueno, es que el Kronos no la conozco. Bueno, es que a mí me da igual que tú no la conozcas, yo sí. Y creo que el reloj debería aportarnos un poco más de individualismo y de placer interior en vez de menos cosas de aparentar y decir, uy, es que vale no sé cuánto dinero o es que tengo mucho éxito, ¿no? Pero, bueno, en el fondo, como seres humanos somos débiles en eso y ya está. Pero sí, sí, es un reloj que a mí me parece una pasada. Bueno, yo creo que es algo que tampoco nadie niega, que es verdad que en el mundillo de alto poder adquisitivo de los relojes sí que el 90% de la gente que se lo compra es por la marca que se compra y un poco por el ego de llevar una cosa de esas. Pero, bueno, ocurre en todo el sector del lujo, ¿no? Como el que se compra un bolso de Louis Vuitton o un coche de tal marca, que sí, que el producto es muy bueno, pero te lo compras por otros motivos, que es lo más probable. No, no me parece mal, o sea, que te lo compres por aparentar no me parece mal, pero sé un poco más completo y hace el esfuerzo de comprender eso, ¿no? Y de, al menos, en parte, ¿no? Claro, claro. Y ya está, si es eso. O sea, a ver, nosotros, por ejemplo, alguna vez nos ha pasado que alguien se compra un reloj y no sabía ni que era mecánico y dices un reloj de un precio muy alto, de una marca muy conocida, y me estás preguntando a ver si esto hay que cambiarle la pila o no. Joder, macho, tienes que saberlo. Bueno, yo tengo una anécdota de un conocido que le regalaron para, bueno, de pedido un Omega Speedmaster y el tío me contaba que antes de saberlo, pues, se sorprendió mucho, era la versión Complexi y dijo, es que le di un golpe y el que está al serrayo. Y eso no me había pasado con relojes de 100 euros, ¿no? O sea, al final hay que saber un poco y no sé por qué en otras cosas, no sé, en coches nadie espera que un Ferrari consuma poco, por ejemplo. Pero, en cambio, en un Rolex mecánico parece que todos los que son profanos esperen que sea súper preciso. No sé, en el fondo tenemos eso, más cultura superficial de coches que más cultura superficial de relojes y es lo que falta, ¿no? Divulgar un poco y demostrar el interés. Y me da igual que sea un reloj mecánico como un smartwatch, pero, bueno, saber un poquito lo que tienes y transmitir eso. Y luego también, en cuanto a los relojes que a ti te gustaría tener o quieres, o tienes pensado tener, he visto que te gustaba algún Omega, algún Tag Oyer o así. Pero hay alguno que diga, joder, este, la verdad que lo tengo echado al ojo de hace tiempo y me encanta. Y puede ser cualquiera, ¿eh? Sí, no, o sea, el que más me gusta es el Fénix del primero. Por eso se lo puse a Paul Davis en las primeras entregas. El Fénix del primero es un reloj que me gusta mucho, con un calibre que es una pasada, de alta frecuencia. Además que tiene una leyenda que si te la crees es bonita. Y, bueno, a mí me gusta el reloj y me gusta lo que representa, ¿no? Hay que decir que hace poco han sacado las nuevas versiones, bueno, este año, de hecho. Sí. Y está muy bien, ¿eh? O sea, han mejorado bastante el diseño y todo. Y tenemos nosotros un artículo hablando de un poco la comparación, ¿no? Daytona y Zenith. Y sí que nos quedamos más con el Zenith porque realmente tiene más historia. Incluso que luego le prestaron el calibre a Daytona hasta el año 2000, que no es hace tanto realmente. Sí. Y, bueno, luego ya lo que tú has dicho un poco, si te crees lo de que fueron el primer reloj automático, cronógrafo, etcétera, bueno. No, 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 no me refería a esa anécdota. Me refería a la de que destruyeron los planos de la maquinaria para hacer el calibre. Ah, bueno, sí, sí, sí. Y casualmente los encontraron en la casa de un empleado y tal. Esa parte, no, no, lo otro, lo de si fue el primer calibre o no. Bueno, estaría ahí, ¿no? Porque estaban ellos con el Project 69, los de Seiko. Está ahí, ahí. Pero es igual. Fueron de los primeros y ya está. Pero, sí, sí, es un reloj que me gusta mucho y lo que dices tú, ¿no? Y van acertando. Era una marca que estaba súper estancada y que no sabías muy bien qué pintaba ahí al lado de IWC o de Rolex y un poco por encima de Tag Heuer. Y, bueno, ahora van encontrando su hueco y está bien, está bien. Sí, es una cosa, lo que te he dicho antes de los relojes icónicos de cada marca, es verdad que a veces te pasa que igual si solo tienes uno, te estancas y la película dura un tiempo, pero luego a ver qué haces. Entonces, hay muchas que han logrado reinventarse y otras que, por desgracia, no lo han hecho, ¿no? Y luego también, ¿tienes pensado próximamente a un reloj, incluso a tu colección o así? ¿O por ahora no? Bueno, hay muchos así que te van rondando, que los ves y que como el precio no es como el del primero, pues sabes que caerán, no sé. Tengo el Hanghard Pioneer One, que es una marca suizo-alemana poco conocida, pero que no las conoces, pues en los... Sí, sí, la conoces, la conoces. Ah, la conoces, la conoces. De hecho, se han renovado también bastante. Sí, 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 por eso, por eso. Y que en los años, creo que fueron 60, fue el mayor fabricante de cronógrafos de toda Europa, creo. Y me gusta mucho. Tengo también en la cabeza un Stowa, porque es una marca que me gusta mucho. Llevo puesto uno, un Stowa Flieger. La historia es que esta es una de las marcas que fabricaban relojes de observación para los alemanes, igual que Laco, que WC y que algunas que nos siguen. Pero Stowa me gusta porque le aportan algo diferente, ¿no? Este, no sé si se ve, es un reloj tipo piloto, pero con una esfera en color gris que nunca se había visto, unas dimensiones más contenidas y, además, pues, un calibre bastante chulo y para el precio que tiene, súper bien. O sea, que también le estoy dando vueltas a otro Stowa. También le estoy dando vueltas al nuevo Kronos Pilot que ha salido de tres agujas, no sé, o a otra marca que también me gusta, Formex, que han sacado el Essence 43. Ahí estamos, no sé. Está complicado. Ya llegará, sí. O sea, si al final esto, el problema siempre es el dinero y la acumulación, no cosas que te gusten, que afortunadamente hay muchas marcas que hacen cosas chulas y ojalá que siga así mucho tiempo. Sí, también entiendo que como tu gusto va más allá de únicamente los mecánicos y amplías mucho más el rango, pues no te cierras a únicamente una cosa al final. No, 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 para nada. Y a veces llevo, pues, yo qué sé, a veces me pongo el Lotus de cuarzo titanio que tenía cuando era joven. No, como no me cierro y fíjate que hace bastante tiempo estuve haciendo una estimación y solo en Suiza hay unas 2.000 marcas de relojes. Imagínate, 2.000 marcas, si cada una tiene 10 modelos diferentes, ya tienes ahí 20.000 modelos de relojes solo en Suiza. Y, o sea, es que la variedad es enorme, claro. También te hablo de marcas poco conocidas, ¿no? Que también es un poco lo que me atrae en mi página web. Al final hablar de Seiko o de Orient, por mucho que me gusten, pero que es algo que ya todo el mundo habla y todo el mundo conoce, prefiero hablar, pues, de eso, ¿no? De Relio, de esos chicos peruanos que están en Estados Unidos y han montado su marca y hacen cosas chulas. O los de Salt, que eran relojes franceses. No sé, cosas distintas que se van haciendo y que son menos conocidas y que además si están ahí es normalmente porque aportan algo nuevo, ¿no? O diferente. Y eso me gusta también. También de qué manera llegas a, o sea, por ejemplo, Relio, es relativamente nueva. Viste también que le has hecho una entrevista. ¿Cómo llegas a conocerles? ¿O se ponen en contacto contigo? ¿O tú de repente ves que, oiga, esto es nuevo, no lo había visto antes y a ver? Las dos maneras. Como cuando te gustan los relojes, al final te vas moviendo, pues los conoces y dices, ah, mira, pues estos me gustan, pues les escribo. Y a veces son ellos que te dicen, ah, mira, te he visto, me gusta lo que haces. Entonces, pues eso, a ver si me haces una entrevista, a ver si me haces una review de un reloj. Y bueno, también sí que se mueve mucho por geografías, ¿no? Por ejemplo, los de Salt Watches, que son franceses. Claro, estos me habían visto porque había hecho reviews de otras marcas francesas, ¿no? Entonces, me imagino que entre ellos dicen, ah, pues yo quiero como estos, ¿no? Pero que a mí me llena de mucho orgullo, ¿no? Que me venga una marca de Francia y me diga, mira, aunque no hablo tu idioma, me gusta lo que haces, pues está bien, está bien, chulo. Y en cuanto a tu entorno, sin entrar en nombres, apellidos y personas, ¿has solido, o sea, tienen afición también la gente que te rodea en los relojes? ¿Les has descubierto un poco este mundillo? ¿Les has llegado incluso a regalar o te han regalado algún reloj? No, lo de regalar relojes siempre es mala idea para un aficionado, entonces eso no. Lo de contagiar la afición por la relojería, bueno, lo que contagias más bien entre la gente que no tiene mucha afición, contagias la historia de, por ejemplo, a alguien le hablas, pero de cualquier cosa, ¿no? No sé, me lo invento, te cuento la historia de Nokia, que si no la conoces, dices, ah, qué interesante, estos hacían botas de pesca en los años 50, sí, te cautiva eso y te gusta, ¿no? Pues lo mismo, como la historia de la relojería normalmente es muy grande y las marcas normalmente tienen mucha solera, es una parte interesante, ¿no? Del reloj, la historia de la marca o la historia del modelo, detallitos, pero no, en general el que no es aficionado a la relojería es algo muy lento de cambiar, ¿no? Puedes conseguir que gente que no lleva reloj empiece a ponerse el reloj de vez en cuando y quizá unos años después ya lo lleve cada día, pero es algo muy lento. Pero, bueno, poco a poco, si al menos la relojería ya les despierta curiosidad y ya deciden llevar un reloj que sea los domingos, pues estupendo. Sí, sí, cuantos más mejor. Sí, sí, sí. Y luego, finalmente, por ir acabando ya, un par de cosas. ¿Tienes, por ejemplo, relación con otros blogs? O sea, he visto que algunos los linkeas, creo que era Zona Casio, por ejemplo. Sí. No recuerdo mal. ¿Y qué tal, qué relación tienes con ellos y así? O sea, nosotros somos un marketplace, pero, bueno, también tenemos un pequeño blog que ahí sacamos los artículos cada semana. Pero, bueno, con los más que se dedican directamente a este asunto. Os leo, os leo. No os comento porque no tenéis comentarios. Claro, os he cerrado. O sea, yo mi relación con los blogs es, pues eso, como aficionado, leo la mayoría de blogs que hay por ahí y con los que tengo relación personal, sí, los linko. Y con los otros, pues incluso comento también en sus páginas. O sea, yo no soy de estos fascistas que hay en otros medios de, no, no pongas un enlace a este porque es mi competencia. O sea, no sé, yo he enlazado a horas y minutos, a debajo del reloj. A mí me da igual. O sea, si lo importante es compartir. Y además, precisamente, la relojería, que es una afición que se presta a compartir y que no somos tan envidiosos como, no sé, como en los coches, ¿no? Que dices, no, no, este es mi coche, no lo toques. Cuando quedamos aficionados de relojes, cualquiera te dice, no, mira, que me lo quito y te lo presto y te lo pones. Pues yo sigo el mismo esquema. Si el contenido me gusta, pues yo lo leo y de vez en cuando comento y eso en todos los que has dicho y participo en foros. Y no sé, por ejemplo, me entristece cuando un blog cierra, ¿no? Que si fuera de estos interesados diría, mira, un competidor menos, qué guay. Pues no, a mí me da pena cuando alguien decide cerrar. Y me alegra cuando alguien nuevo se apunta y es eso, es más variedad y más oferta para la gente y para los que nos gustan los relojes, ¿no? Porque yo soy autor, pero también soy consumidor y lector, entonces tengo las dos cosas. Sí, yo pienso que también va a poner los tiros de que no es tanto aquí quien gana el terreno, sino yo creo que hay más retroalimentación de lo que tú has dicho. Si te pueden leer a ti, le puedo leer a este, le puedo leer a otro, mejor para mí porque me enriquezco de más fuentes. No me voy a quedar únicamente con uno. O sea, es que es raro que, por ejemplo, nosotros en el día a día no estamos únicamente leyendo una cosa todo el día. Probablemente leamos muchas cosas o de muchas fuentes o si tienes Twitter sigues a mucha gente, por ejemplo. Entonces eso yo creo que es bastante positivo. Bueno, y además que en relojería es imposible. O sea, no sé, ¿cuánta gente tendría que haber en Javier Gutiérrez, Chamorro, punto, como en Chrono Expert para decir algún blog? Y hablo de todas las noticias y de todas las marcas. Es que es imposible que saldrían 50 artículos al día. Entonces, no, claro, ningún medio puede dar cobertura a todo. Y dices, pues mira, entro aquí que este toca mucho los digitales. Entro aquí que este toca mucho los relojes de lujo. Entro aquí que este hace modding de cosas y no sé qué. Y bueno, vas viendo y... Cada uno un poco habla de lo que le gusta o de lo que se dedica. Sí, 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 exactamente. Al blog que tienes. Luego te has pensado también en abrir... O sea, tienes el Instagram que va subiendo las fotos de tu colección. Sí. Y has pensado igual en una especie de Twitter donde haya más interacción incluso que en el blog, por ejemplo. O puedas compartir las cosas que subes. Tengo también un Twitter, un canal de Telegram. Tengo muchas cosas. Lo que pasa es que al final no puedes estar con todo y no tienes tiempo ni de potenciar ni de gestionar todo. Entonces, bueno, pues tengo un Facebook donde se publica todo, pero que casi ni paso por ahí. Un Telegram que lo mismo. Sí, tiene algunos seguidores, pero es que sinceramente, como no vivo de esto y como no tengo un tiempo limitado, no puedo estar con todo. Y tengo también muchos proyectos. Precisamente el Instagram que dices de fotos de relojes. Eso está vinculado a un proyecto de una web de solo relojes. No Javier Gutiérrez Chamorro.com que habla de todo, sino algo centrado en relojes. Pero bueno, es que no puede ser todo. Y eso, libros, blog, YouTube, al final también tenemos vida fuera del mundo virtual y de las páginas. Y entonces estaría bien que pudiera ser, pero de momento no va a poder ser. Sí. Bueno, aunar las fuerzas en el blog también te está dando muy buenos resultados. Así que a seguir por ahí también. Sí, 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 claro. O sea, eso funciona y mientras ayude a la gente y a la gente le guste, pues está bien, ¿no? Pero también todo esto cambia muy rápido y de aquí a dos años yo me puedo cansar. La gente puede dejarme de leer y buscar otra cosa. Y entonces tener proyectos que decir, pues ahora cambio porque esto ya no me cansa y esto me gusta más, pues está bien. Bueno, Javier, pues hasta aquí ha sido la entrevista. De verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido casi dos horas para estar contigo, incluso más porque el otro día también hablamos. Y la verdad que nos encanta lo que haces, nos encantan tus libros, están genial. Yo espero seguir leyendo toda la saga y espero pedírtelos también. Y luego por parte de Bitácora también que haces un esfuerzo titánico por ahí y la verdad que está muy bien. Y nada, pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo y un saludo a todos los seguidores de Crono Expert. Muy bien. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima semana. Bueno, o la próxima vez.